Está con nosotros el titular, el presidente del Tribunal de Cuentas Municipal, Alfredo Zapp. ¿Cómo le va? Buen día, Alberto. Mucho gusto. El gusto de saludarlo. Bueno, ¿nos puede explicar usted cómo es este tema del expediente que va y que viene del tema de la famosa tarjeta para el transporte de automotor? Bueno, es la otra vuelta que me entrevistaron. La entrevista duró 12, 15 minutos, o sea que es un tema largo. Bueno, el expediente en este momento está en manos del Departamento Ejecutivo que está, según las informaciones periodísticas que están en los medios, suscribiría en el cálculo que el día de hoy, el contrato con Siemens. ¿Pero ustedes lo han aprobado? No, el tema es así, es un tema que requiere alguna explicación. El expediente fue remitido al Tribunal de Cuentas después de haber pasado por el Consejo Liberante que fue el que aprobó la ordenanza del llamado a licitación a los fines de la adjudicación del sistema prepago. Cuando va al Tribunal de Cuentas, ya se había abierto la licitación, se presenta una UTE, es una Unión Transitoria de Empresas formada por la empresa Siemens y la empresa Metronec, que según tengo entendido es una empresa vinculada o perteneciente al grupo ROGIO. Una sola propuesta, un solo oferente, mejor dicho. Ese único oferente presenta dos propuestas. Una propuesta principal y una propuesta alternativa. El artículo 18 del pliego establecía que el canon que debía percibir la empresa era un 7% iba incluido. Final, 7% final. Por todo concepto. Por todo concepto, iba incluido. Ellos presentan dos propuestas, que es una propuesta principal, que 7% iba aparte. Aparte. Y otra propuesta que era el 8 y pico, más o menos, que con el cómputo del IVA se iba aproximadamente a un 10%. Más cara todavía. Más cara todavía. Claramente por sobre lo que establecía el artículo 18. Está bien, es decir que ya no se respetaba... No se respetaba el pliego. Usted me dirá, bueno, pero de 7% más el cómputo del IVA se iba a 8.40. Es un punto 40, no suena demasiado, pero ese punto 40 mensualmente implica un sobreprecio de 3 millones de pesos mensuales. Si nosotros tomamos de que ya el boleto de Córdoba es el más caro del país, 2.50, y el precio, el canon que percibe la UTE, tomando como ejemplo una ciudad gemela Córdoba, que es Rosario, en Rosario se paga el 4% y acá se paga el 7%. Y además de eso, el tema del sobreprecio del IVA. Cuando se sanciona la ordenanza, a fines del año pasado, el precio del boleto estaba en 2 pesos. Eso tampoco quedó aclarado porque a los pocos días se produjo el aumento primero a 2.20 y al poco tiempo, a los pocos meses, se fue a 2.50. O sea que 25 centavos por ticket, por boleto, va para la empresa. Es el 7% de la facturación bruta mensual. En Córdoba se cortan más o menos 15 millones de boletos mensuales. Bueno, hay que sacar la cuenta. Es un negocio interesante. En buena hora sí está bien. El tema es que hay que ver si está bien canalizado, si está ajustado a derecho. Esa es la gran situación. No, nosotros entendemos de que la licitación debe haber quedado de acierta y así lo expresamos. Porque se viola el artículo 18. Porque se viola el artículo 18 y porque aparte hubo un solo oferente. Al haber un solo oferente... Usted entiende que hay una adjudicación directa. No, no, no. Nosotros lo que entendemos es que se ha ofertado por encima del pliego, violando lo que establece la ordenanza de contrataciones de servicios, y al haber un solo oferente, debería haber sido declarada de acierta. Pero ¿y por qué sigue insistiendo? Se le notificó a la empresa, a la UTE, a los fines de que la UTE mejorara la oferta, la oferta sufrió una mejora mínima, que prácticamente en la cuestión sustancial, la cuestión económica sustancial, no hacía variar los costos, por lo tanto... Bueno, pero hay un tema que me parece que está bueno aclarar. A ver, si el pliego de licitación dice que la empresa se lleva, se tiene que llevar el 7%, el IVA no está contemplado en la licitación. Por lo tanto, ¿quién lo va a poner al IVA? ¿De dónde sale? No va a salir de los boletos. ¿Va a salir de dónde? No, el IVA sale de la facturación, o sea, de la recaudación bruta, de ahí se compra el IVA. Bueno, pero entonces, si no sale de otro lado, no sale... Sale del boleto, por supuesto. ¿Tiene que pagar la municipalidad? ¿Tiene que pagar? Sí, por supuesto. Mire, hace unos días atrás, hace unos días atrás, ya le cuento después cómo siguió el trámite del expediente, porque estaba escuchando fuera de cámara lo que decía allá el periodista con relación a lo que expresó el asesor letra municipal, que quiero aclarar también este punto. Pero hace unos días atrás se llevó a cabo una reunión conjunta de las comisiones de servicios públicos y de legislación general del Consejo Liberante de la Municipalidad. A esa reunión se lo convocó al señor asesor letra, el doctor Varas, y a la secretaria de ASO, que es la secretaria de Transporte. Se produce ahí la discusión... A mí me invitaron, yo fui, no podía participar, pero fui como oyente. Se produce la discusión con relación a este punto álgido, que es el punto central de discusión, de disputa, del 7%. La secretaria de ASO sostiene que está claro de que era 7% y el IVA era aparte. ¿Qué hicieron los concejales? Cuando hay alguna disparidad de criterio acerca de la interpretación de una norma, es muy sencillo, ¿qué hay que hacer? Y hay que ir al debate parlamentario, a los libros, a la versión taquiláfica, para ver cuál es el espíritu de lo que quisieron decir los legisladores. Se leyó, el concejal COSAR, que es el presidente del bloque de la Unión Cívica Radica, leyó lo que manifestaron todos los integrantes de todos los bloques partidarios y quedó clarísimo que era el 7% IVA incluido. Ah, Alfredo, usted dijo recién que había dos propuestas por parte de la empresa. Sí, la otra... Bueno, la pregunta es, ¿por qué en virtud que presentó dos propuestas y la segunda parte de la pregunta sería, ¿qué beneficios tiene la municipalidad en la segunda propuesta que más cara? Eso lo desconozco, porque eso ya es una cuestión propia de la empresa a la cual yo no tenía... Pero la segunda propuesta es más cara, tiene una característica distinta, un beneficio. Por el solo hecho ya de excederse con mayor amplitud ya queda desechada. Ahora, ¿por qué razón la municipalidad, si según ustedes esto sería irregular? Porque si se adjudica una cosa que viola un pliego, sería irregular. ¿Por qué la municipalidad sigue insistiendo? Y yo he escuchado por allí que dicen que a ustedes en el Tribunal de Cuentas le han dado el ok. No, no, yo le voy a explicar eso, Lagarto. Acá hay un debate que yo entiendo que debe instalarse, que es el tema de lo que establece al respecto la Carta Orgánica Municipal. La Carta Orgánica Municipal establece que el expediente va a los fines de someterlo al tratamiento del Tribunal de Cuentas, si el Tribunal de Cuentas formula una observación como en este caso, que le aclaro, la observación es una objeción, o sea, el Tribunal de Cuentas emite un dictamen negativo sobre un decreto de adjudicación suscripto por el Intendente. Fue votado por los cinco vocales del Tribunal de Cuentas. O sea, no hubo, digamos, disparidad de criterios. Los cinco vocales de distintas fuerzas políticas nos pronunciamos de manera idéntica. El expediente volvió al Departamento Ejecutivo con la observación del Tribunal de Cuentas. Le aclaro que en el medio hubo una denuncia penal, ya nos vamos a referir a eso si hay tiempo, volvió al Departamento Ejecutivo, se produce este problema que deriva en una denuncia penal, el expediente va a la Fiscalía Anticorrupción, está un tiempo ahí a los fines de que el fiscal tome nota de la situación, y después el Intendente tiene la facultad establecida por la Carta Orgánica Municipal de insistir con el decreto que pretende someter al Tribunal de Cuentas, insistir con un acuerdo secreto. ¿Qué significa? Dicta un decreto e insiste para que ese expediente sea tratado nuevamente con la firma de todos los secretarios del Departamento Ejecutivo. En ese caso, el Tribunal de Cuentas debe visar con reserva. Si usted dice que en fin, no, pero con reserva. Viso con reserva, o sea, yo sigo sosteniendo de que existe una objeción por la cual no corresponde aprobar el decreto viso con reserva y lo mando al Consejo Liberante, que tiene que ser el Consejo Liberante en definitiva el que se pronuncia sobre la legalidad del gasto. Ahora, acá Gustavo Barrio Nuevo negó terminantemente, eso dijo que en los expedientes no supera el 7% yo incluido, y que el Tribunal de Cuentas no hizo ninguna objeción. No, no, eso es totalmente falso, eso lo niego en absoluto, porque eso es totalmente falso, yo los invito a, si quieren, no he traído acá las copias del dictamen, pero se los puedo acercar, un dictamen bastante contundente, y además de eso, le vuelvo a reiterar, en la discusión que se produjo en la reunión conjunta de estas dos comisiones del Consejo Liberante quedó clarísimo por la lectura de la evaluación taquilográfica de que era el 7% y iba incluido. Está bien, es decir que si se pone en marcha la tarjeta, tal cual como está ahora, se estaría poniendo en marcha, violando el artículo 18 del pliego de licitación. Exactamente. Y esto, de alguna manera, abonaría, le daría algún elemento más contundente a este trámite que está yendo por paralelo en la justicia. Mire, el tema de la justicia se produce porque en realidad no es una denuncia penal que se desprende del trámite administrativo en sí, sino a una maniobra que se gestó en el departamento ejecutivo a los fines de no permitir el ingreso con la observación del expediente en el departamento ejecutivo, y de esa forma provocar la sanción ficta. Lo que se provoca es la aprobación del decreto del intendente por el mero transcurso del tiempo. Eso es lo que generó la denuncia penal. Pero al margen de todo esto, se ha generado toda una corriente de opinión contraria a que este proceso avance, sobre todo en los representantes del pueblo. Hubiera sido muy importante que ustedes hubieran podido ver cómo se desarrolló la audiencia en el Consejo Liberante, en donde la gran mayoría de los bloques partidarios se pronunciaron porque el intendente detenga este proceso, porque entendemos que... Que llame nuevamente licitación. Que declare de acierta la licitación, llame un nuevo proceso, se haga un estudio de costo como corresponde, se vea la posibilidad de comparar con la ciudad de Rosario... ¿Pero Rosario aporta más o menos boletos que Córdoba? No, lo desconozco, pero imagínese que Rosario es una ciudad que tiene prácticamente la misma cantidad de habitantes que Córdoba. Yo presumo que debe tener una situación del transporte similar. Sí, una circulación tal vez. Tal vez. Similar. Por lo tanto... Y en Rosario hay tres puntos de diferencia con nosotros. En Rosario salen cuatro puntos con un boleto más barato, no sé exactamente el costo, La pregunta sería, ¿por qué en Rosario el mismo servicio cuesta más barato y acá en Córdoba sale más caro? Sí, es que acá los recorridos son mucho más largos. No, pero es que no tiene nada que ver con el recorrido, porque ahí es el valor del boleto, un porcentaje sobre el valor del boleto. Uno lo paga, así recorra 10 cuadras o recorra 100 cuadras. No es lo mismo que el precio del boleto. A lo mejor el precio del boleto vos podés discutir si por en Rosario es más chico, pero acá es un servicio por el corte del boleto, por el uso de la tarjeta. Bueno, le agradezco, o sea, bueno... ¿Te puedo hacer una pregunta deportiva? Sí, deportiva, sí, también. ¿En qué quedó el proyecto de desarrollo inmobiliario de la dirigencia de universitarios? Bueno, ¿te acordás que querían hacer, transferir el predio donde está la cancha de la U? Sí. Y hacer ahí un emprendimiento inmobiliario y a cambio le iban a dar un predio con un estadio en otra parte de la ciudad? Bueno, bueno. Mucha gente que se opuso a eso y entre ellos... Está bien. Por suerte está suspendido el proyecto y no creo que tenga ninguna posibilidad de avanzar porque hay una gran resistencia de toda la gran familia del club, así que está terminando la... ¿Es cierto que quieren cambiar la cancha para hacer la cancha al revés? Hay algo de eso, pero tampoco vamos a permitir que se haga, o sea... ¿Cómo es al revés? ¿Quiénes han servido que está la cancha? Sí. Está de norte a sur. Sí. Los arcos quieren destruir la zona de plateas y hacerla, digamos, de... De este a oeste. Exactamente. Para hacer los canchas. Para hacer los canchas. Utilizar el predio de otra manera. No, no lo vamos a hacer. Imagínense que dentro de 10 años, cuando la usted jugando en primera, hay que ampliar la cancha y no... Bueno, menos mal que dijo 10 años. Muy bien, tío. No falta mucho. No, no falta mucho. No falta. Muchas gracias. Gracias, muy amable.